Uepa, cumbia, para ti, sa, 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 los marces Esta es una historia de amor, donde nace una bella ilusión Donde el sol de una hermosa mañana, el calor de dos seres que se aman Es un cielo pintado de azul, y la rosa de un bello jardín Es un ángel que lleva la luz, es un día que debo seguir, así eres tú El amor, el amor, que hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, que hermoso es el amor El amor, el amor, el amor Más palabras para descifrar, que mi Dios me permita alcanzar Esta dicha que siento al besar, tu boquita que me hace vibrar Eres todo lo que yo soñé, una niña que se hace mujer Eres tal como te imaginé, eres agua que apaga mi ser Así eres tú El amor, el amor, que hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, que hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor